No recogidas por sus titulares en el Estado de Puebla el 16 de abril pasado, fecha límite establecida para obtener la credencial y que determina precisamente el corte de la lista nominal de electores definitiva con fotografía que se utilizará en las elecciones del próximo 1 de junio. En este sentido, cabe señalar que al concluir el plazo para la obtención de la credencial para votar con fotografía, es decir, a partir del primer minuto del 17 de abril del año en curso, fueron retiradas de los módulos de atención ciudadana de la entidad 7.582 credenciales no recogidas por sus titulares. Para ello, el personal de los módulos de atención ciudadana realizó con toda precisión un conteo físico de las credenciales para votar disponibles para su entrega, confrontó las cifras registradas en el formato respectivo contra los controles internos del módulo y requisitó el acta circunstanciada levantada con motivo de la lectura y validación de los formatos de credencial para votar a resguardar por proceso electoral federal. De protección SADCB, un total de 7.582 credenciales para votar con fotografía no recogidas por sus titulares al 16 de abril del año en curso, con la absoluta certeza y seguridad de que nadie podrá tener acceso a dichas credenciales durante este periodo.